Hoy en día estamos haciendo este reportaje a todas las médicas, enfermeras, kinesiólogas y demás mujeres que están trabajando en este hospital. ¿Por qué? Porque desde todos los puntos de vista nos estamos uniendo, nos unimos básicamente desde el inicio para poder brindar lo mejor que podemos a todo el servicio de la comunidad en sí, no solamente al paciente como paciente, sino a la familia. Realmente estos últimos tres años fue un desafío para todas las mujeres que formamos parte de este grupo. Siempre fue un grupo que se destacó por tener mujeres líderes y eso no es un dato menor por la forma de relacionarnos que teníamos todas. La mayoría en este hospital está liderado por mujeres. Y por ahí es medio, digamos, difícil entender que tantas mujeres estemos al frente. Tenemos compañeros que son nuestro apoyo, diario por supuesto, pero mujeres líderes al frente. Y por ahí es difícil entender cómo un andamiaje y un trabajo de mujeres al frente. Porque por ahí se cree que la mujer es muy competitiva, que va a tener muchos problemas. Y aquí se dio esa gran diferencia de que todas las mujeres apuntamos a que todas en equipo y todo el equipo de salud vaya al frente. Realmente es un orgullo poder tener muchas compañeras, colegas, profesionales de la salud. Y estamos tirando todas para adelante porque la mayoría somos mujeres acá en el hospital. A veces podemos tener que somos la figura de que somos las malas o las mandonas, pero estamos siempre mirando que se hagan las cosas correctas. Tanto como para cuidar al personal, cuidar a sus familias, como también cuidar al paciente.